Que es un ejercicio democrático que debemos de garantizar que la gente fluya a las casillas, entonces para eso debe de haber civilidad en el comportamiento de los partidos, de los candidatos y de los equipos de los candidatos y de los partidos. ¿Algún reporte que haya tenido en la apertura de las casillas? Solamente que no están dejando acreditar a nuestros representantes de casillas en la colonia CDP con un argumento absurdo de que necesitan copia de su nombramiento. Estamos ya avisando al distrital 08 en la idea de que esto debe ser un operativo porque además son nuestras casillas de mayor afluencia de votación en el caso de la candidatura de Lili Aguilar.